Finalmente ha llegado el momento, he juntado muchos cuarzos, he esperado meses para este desenlace en donde trataré de tener a mi waifu, a la más hermosa, a la más preciada, a Jan Alter. Hola que tal, soy el Dany Senpai y en este momento vamos a hacer un Salmon de lo que es Fate Grand Order para obtener finalmente a la waifu definitiva, por la cual esperé mucho, mucho, pero mucho tiempo y ella es Jan de Arc versión Alter. Así que vamos, vamos a esperar que conecte y vamos finalmente a hacer el Salmon. Ya estamos en el evento de Da Vinci que es por tiempo limitado, así que también vamos a jugar el evento, recuerden que es por tiempo limitado y vamos directamente, tengo 177 cuarzos y 13 tickets, así que vamos a ver si resulta, vamos por el primer ticket. Ah, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. Un Essence. Ah, me quedo más nervioso mientras avanzan los Summons, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ya llegamos, estoy completamente nervioso. Sale una carta Silver, ¿qué será, qué será? Un Saber. Vamos con otro. Se están acabando los tickets y la chance de tener a la Gran Jan. Necesito Jan Alter. Si no me retiro de este juego para siempre. Me quedan 10 tickets todavía. Otro Silver. Nooo, está saliendo puro Silver. Espíritu Heroico, un Archer. No lo tenía, así que... Es un Chotita Rubio. Vamos por otro. ¿Qué será, qué será, qué será? Va a trecer. Estoy cada vez más nervioso con este desenlace. ¿Qué es lo que obtendremos por estos Scouts? Necesitale Jan, necesitale Jan. Vamos Jan, por favor, aparece. Vamos Jan, vamos Jan, Jan. Jan Alter, Jan Alter. La necesito. Vamos. Me quedan 6 tickets, me quedan 6. Respira, respira. Hay que calmarse, hay que calmarse. Ay, no sale. Estamos quedando 4 todavía. Otra esencia. Digamos que es super difícil que aparezca este tipo de cartas, porque... son super raras. Aquí son de esta SSR 5 estrellas Y es un porcentaje muy bajo en el que te salgan las cartas O sea, vale decir que hay que intentar muchas veces Y de hecho a mí me pasó que yo tenía 200 cuarsos Y lo invertí para sacar al Skatach Que es la Lancer, una de las más poderosas No me salió y fue terrible Porque realmente había juntado por mucho tiempo Muchos cuarsos, igual al que ahora Entonces es un momento donde uno no sabe qué hacer Se pone tenso, así que me arrague En este evento está ahí así con una cava de nervios increíbles No hemos sacado nada todavía Y explicar un poco del juego también O sea, tampoco voy a estar todo el rato nervioso esperando Primero te vas a sacarme los nervios Y explicar que este es un juego de tipo RPG por turno En donde tú tienes cartas y las vas potenciando Y va subiendo niveles y la carta va cambiando cada vez más O sea, va evolucionando Ahora vienen los por 10 Primer por 10 Ya, pues como explicada, las cartas son súper importantes Después para ir pasando las misiones o las quests Para ir teniendo más ítems Y la gracia es potenciar los héroes Que algunos llegan a nivel 70, otros 80 Y los súper raros 90 Perfecto Ya, ahí ahora vamos a ver lo que nos sale Este es el primero Ah, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso Demon board Y eso, pues vamos a ver Porque necesitamos a Legend de Alter Y necesitamos que nos salga O si no No sé Igual no voy a terminar subiendo el video Así que Hace tiempo, o sea Esta es la primera experiencia que hago este tipo de videos Como en vivo grabándome Mientras juego Así que O sea, no jugando Sino que Haciendo este scout o summon Específicamente Y no, a ver Realmente estoy Muy, 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 muy Demasiado, demasiado nervioso No me sale nada No me ha salido Nada, de nada, de nada Puras cartas Súper malas en general Así que Hay que esperarlo Vamos, por favor Una carta buena No me ha salido ni una dorada Ni una, ni una Pura silver De tres estrellas Ni una de cuatro Ni de cinco No me ha salido Me tiene Demasiado frustrante Una esencia Una carta así Es totalmente increíble ¡Dios! ¡No lo puedo creer! Estoy cada vez más nervioso Y más Alicioso Puede ser uno de los mejores días de mi vida O también puede ser el peor Así que Vamos a ver Qué nos deparará el destino De los summons Otro silver Otro silver Me han salido puras silver Mal augurio ahí Pensé que No hay que hacer estos videos Donde uno empieza a hacer los scout Pésimo el scout Terrible No me salió nada Si uno De los peores scout Que he sacado En mucho tiempo Ya Otro rubiecito Vamos a hacer otro scout Me salí Del puro nerviosismo que tengo Vamos por otro sapo Así que Veamos si nos sale la Jan Alter Por favor Mientras más cuarzos se gastan Menos chances tienes De que te salga tu carta Vamos Como no me va a salir No la silver Por qué Yo no lo puedo creer No Se supone que Si tu aprietas por ejemplo Dos veces Te aparecen los scout Como si ya Estuviesen así Como un listo Pero Hay personas que dicen Que es lo peor Que uno puede hacer Porque al final Termina siendo Como un contra Un efecto contrario Es lo que uno desea En este caso Si tu le aprietas Al tiro No te va a salir Nada 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 Bueno Pero En este momento No va a salir Nada Bueno Independientemente Que no haya hecho Nada O sea Estoy diciendo Los scout Normales Y Como se debería Hacer O sea Esperar Esperar Que se encuentran Todas No sé Si algunos Lo harán De la otra forma Que aprietan Y Al final Les sale Pero Por lo menos Eh Tengo un amigo Que lo hace De esa forma Así que Voy a tratar De esa forma Es un poco Más fácil Ya veamos Un Barser Que Me salió La Jandear Al fin No puedo creer No Me salió Me salió Me salió Ah No te puedo creer Y salió Finalmente Saca y lo voy a dejar Hasta ahí Porque Siento que Yo había juntado Todo eso Para la Jandear Que así que salió Finalmente Tengo la Jandear Y ahora va a aparecer Frente a mi No te puedo creer Estoy totalmente emocionado Lo logré Me va a poner a llorar Este güey No puede ser Va a aparecer ahora Salió No te puedo creer Ay Me salió Unas cartas malas No Eso A ver Veamos Primero Lo que gaste A ver Me quedan Ahora 117 Cuarzos Y Ningún ticket De Summon Y estos Los vamos a guardar Para otra Oportunidad Hasta El Cushulein Al Artel Que es Una especie De Berserker Así que eso Escucha Estoy súper contento Que me salió Así que eso Nos vemos En otro Video de este tipo Porque igual Tengo otro juego Como el School Idol Festival Donde estoy juntando Para el cumpleaños De Maki Nishikino Y también Tengo uno Del Shadowverse Que estoy juntando Una cantidad De sobres Increíbles Para ver Lo que me sale Y espero que les guste El video Se suscriban Y voy a venir Para otra Para otra Salmon De una carta Que me interese Vamos a hacer El rol Para ver Si Si tenemos Seguimos con la misma suerte Y estoy contento Porque me salió La YAN Del FIM Y eso Estoy muy emocionado En este momento Como nervioso Como nervioso Emocionado Con ansia Aparte No se No se Son muchas emociones Y Nos vemos en Otro episodio De Dany Senpai Espero que ustedes Estaban super bien Y tengan la misma suerte Que yo tuve En este momento Para hacer el salón De la YAN DE ARK Y eso Suscribanse Y denle like Al video Si les gustó Porque fue una Reacción Completamente real Así reacciono yo No soy tan 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 efusivo De repente Me quedo así Como contenido Pero hay veces Que soy más Digamos Eufónico Pero en este momento Estamos como Semi nerviosos Primera vez que hacemos Este tipo de cosas Así que De poco vamos a ir fluyendo Y eso Nos vemos ¡Suscríbete al canal!